La 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 la... Se hace un tango, un flamenco. Leleleleeeee, lolelelelelelelelelelela Ay si lo piensas te equivocas Ay si lo imaginas te engañas Ayer la puerta te encontrá Ayer por favor que se vayan Ahora cambiamos, ¿eh? Y el agua se va pa' los ríos Los ríos se van pa' la mar Y el probe corazón río Detrás del tuyo se va La novia de T67 Se la caiga el mamá Y yo lo puedo recurring Y en orquesta es un hogar y ya allí ti ti ti, allí ti ti ti, ahí allí ti ti ti, allá allí ti 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 ti. Ya ya la puerta llama, yo no sé quién será, ya ya el papá del niño, ya ya en la cama está. Hay el sereno de mi calle, que le quita la novia. Allí está, no sé, lo veremos, con cuchillo y pistola, allá a la misma pera, flore del campo, me voy con ella. Allí está, no sé quién será, allá a la misma pera, flore del campo, me voy con ella. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hermoso! 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 ¿Qué? ¿Qué? Yo no le crossover. 4,5,95, However, созн imitar.